Hay que ser realistas gente, el online de Nintendo es una basura, he intentado defenderlo y no se puede Posibles características finales de Switch 2 La Nintendo Switch 2 ha generado una gran cantidad de rumores en las últimas semanas Se ha filtrado información sobre sus posibles especificaciones La Nintendo Switch 2 contará con un chip NVIDIA Tegra T269 ¿Eso qué significa? Chicos, ¡vá, vá! Kencro, lógicamente el salto va a ser gordo porque la Switch es una castaña como un camión Se habla que va a tener la potencia de la Playstation 4 Vamos, otra vez juegos obsoletos gráficamente No, God, realmente Si nosotros no necesitamos mucho más Si tú sacas una Switch con la potencia de la Playstation 4 a día de hoy, es una paja Creo que Nintendo no va a defraudar en ese aspecto Va a ser increíble La tenemos ya mismo, la nueva consola Es que ya tocaba, gente O sea, la consola, la nueva, es una realidad Ya está aquí O sea, yo creo que para marzo va a salir No es coña, eh Tendría que tener un online un poquito mejor Por favor, no, un poquito mejor no Hacer un reward del online Vale, que es una puta basura Con las putas cartitas y tal Tengo que hacer virguería, no funciona Consola obsoleta 2 se viene, Sergio Que sí, que sí Pero que la vais a comprar todos Como hijos de la grandísima puta La Switch es la mejor consola de los últimos 5 años O 7, 20 Da igual Sale la Play 4 Que consolón tal Sale la Switch, la más vendida Saca nuevas generaciones y Nintendo sigue ahí Con sus 20 FPS y que te creas a los juegos God, Necro, jeja Totalmente de acuerdo Nintendo es lo mejor que hay Tu cacho, te voy a dar una puta sub Qué loco, ese comentario tan acertado, loco Tienes dos mensajes en el canal y me has caído bien Es increíble lo de este tío Como se autoengaña Es como yo Cuando la cajera me dijo Gracias mi amor Y ya yo creía que me iba a hacer una paja Con los pies en la sección de embutidos De hecho, sed honestos O sea, en el momento que se haga la nueva consola Y yo se haga una puta review Y un unboxing Me pongo con 20 y pico card de viewers Ese día y lo sabéis Porque la gente va a ver Realmente Un análisis real De una consola de Nintendo O sea, lo vais a ver a todo detalle Va a ser una locura ¿Sabéis por qué apuesta PS5? Por los exclusivos De hecho Apuesta tanto por los exclusivos Como Nintendo por los FPS Tienen los mismos Dos P.E.P.O. Clown Nintendo no compite con las consolas Y aún así son los que más venden ¿Qué sentido tiene, macho? Resumiendo, Nintendo Tiene FPS, Mario y Zelda Fin Mejor que ahora Ahora estoy jugando a 20 Te sacaron la Wii Y la gente que no había tocado una consola En su puta vida La tenía en el salón Con el puto mandito de los cojones El Wii Sport y su puta madre Las 21 consolas más vendidas de la historia La 21 la GameCube Es de Nintendo Está bien Nintendo 64 32 millones Qué grande Con los cartuchos, eh Esta lista está mal Está bien la puta lista 49 millones Super Nintendo Super Mario World Me ha vendido, obviamente La 3DS 75 millones La 3DS Game Boy Advance Qué bonita, eh 80 millones de esta maravillosa consola, eh Mira qué perochillosidad, eh Vamos, la Wii 100 millones La Play 100 millones Y 70 Estaban chipeadas, creo, ¿no? La Play 4 117 Y ahora ya empezamos un poquito Dejen pasar a los mayores, ¿no? La Game Boy, eh 118 Tú fíjate La Switch Madre mía La Play 2 la más vendida Esto está mal, ¿no? La Play 2 la más vendida Realmente no es la más vendida Es la Switch Lo que pasa es que no está actualizado ¿Sabes? Porque esto es de febrero Bueno, queda igual, gente Obviamente en este top Quien gane es Nintendo De calle, vaya Puedes, para Te juro que fanboy que eres Me da hasta rabia Es que no es normal Que te jodan Soy realista Nintendo Sin esforzarse Está en el top El día que a alguien Se le cruce los cables A Nintendo Diga Va chicos Me apetece dar un poquito De guerra a esta gente ¿Tú sabes la que van a liar? Mientras los otros se matan Estos te sacan el puto Nintendog Y te venden 24 millones Gente, ¿estáis enterados o qué? Es el puto Es el puto Nintendog El otro no Voy a pagar No sé cuántos millones Para que este sea exclusivo Pum Venga Brain Training Gente, 20 millones Una página te acaba De callar la boca No Al principio dice Que si está actualizada Y ahora dices que no No, pero si da igual Hace la terapia Gracias Pero que me da lo mismo Gente, que no es relevante Lo que estoy diciendo La Play 2 ha vendido 155 Y la DS ha vendido 154 Como algo Pero que luego Te vas al puesto 3 Y está la Switch Y te vas aquí Y está la puta Game Boy Y te enteras Si es que no paro de ver Nintendo La Play 5 y los otros Están matando No, no sé qué Exclusivos El Game Pass Va a llegar la Switch 2 Y te va a decir Venga va Te voy a sacar algo totalmente nuevo Que voy a revolucionar ¿Sabes? Padre porque lloran los malitos No lo sé No les hagas caso Si ya me voy Con sus cartuchos 16 En un que sentido tenía A estos Dora La Expladora Les ha dejado Cuajaos No saben ni lo que es un disquete Que grande No, literal Que tienen en común Cnecro y mi madre Que a los dos Les gusta jugar con el fontanero ¿Cómo va el online de la Switch? Pues como un puto tiro Ya lo visteis el otro día Yo ahora mismo Me meto a la Switch Y digo Chicos vamos a hacer un Mario Party Y nos ponemos a jugar Instantáneo No hay que hacer nada Pongo un código Y entra la gente Ni invite ni nada Rápido Eficaz Super fluido Parece que estamos en LAN Bueno Hay que ser realistas gente El online de Nintendo Es una basura Infecta ¿Vale? Es que he intentado defenderlo Y no se puede Para la Switch 2 Trabajemos en ello ¿Vale? Los Pokémon quitando el PvP Que no tienes que hacer nada Porque es un matchmaking Para meterte a los eventos Es una frustración Que se quedaban bugadas las salas Y no había nadie Las incursiones Era infumable Loco El online que era lamentable Era el Animal Crossing O sea Yo me acuerdo del online Chicos vamos a hacer algo juntos Abría mi puta isla Kanekre 1 ha llegado a la isla Una animación de minuto y medio Y luego entraba otro Otra puta animación Tenemos el listón tan bajo A día de hoy con la Switch En el sentido de Está tan desfasada En todos los aspectos Que te van a sacar La potencia del Nokia 3310 Y te vas a correr ¿Sabéis lo que va a pasar? Y esto es real eh Nunca se va a comparar A la Switch 2 Con la Play 5 O la Xbox serie X JK Porque se va a comparar Con la Switch Van a decir Hostias ¿Qué cojones es esto? La gente está acostumbrada A esto Si tú sacas una Play 4 En portátil Eso es una locura De hecho va a ser más potente Que la Play 4 Si la gente espera Una Play 5 En pequeño No se va a ir a un porro Porque eso tiene que costar Un pastizal hacerlo No metes RTX En una portátil Ni fumando porros A mi el RTX Sinceramente Me suda los cojones eh Voy a ser totalmente honesto Con el RTX eh El RTX Es un vendehumos En un porcentaje Muy elevado de juegos Que no te haces una puta idea Oh RTX en el Spiderman Lo quitas y lo pones Y ni te enteras Tú cuando vas a 200 kilómetros Volando por ahí Con la esta tú te crees Que el RTX te suda 3 pingos No te enteras de nada Tú no ves reflejo Vas a otra hostia Yo lo que pienso Es que para que el RTX Tú lo veas En plan Que sea notorio Y que tú lo notes Tienes que crear el juego En base a ello Prefiero que se aprovechen bien Del DLCs y tal Que con eso se puede hacer Muchas trampas Yo lo que espero De una nueva consola Es no sentir vergüenza ajena Yo no quiero que se haga un juego Y decir Joder esto que cojones eh Un Pokémon a la altura Por favor Con buenas animaciones Por favor Buah lo que daría yo Con un Pokémon nuevo En pleno casi 2024 Que las cosas vayan A menos de 60 FPS Es raro También te digo eh Hay juegos que a mi Si no van a 60 Me suda los cojones Osea a mi que un Pokémon No vaya a 60 FPS Me la pela infinito Hombre tampoco que vaya a 20 O a 15 sabes ¿Qué haces paja en directo Si sale Pokémitos God? No ya me la hice ayer mira Pues la polla Este juego es God loco La broma de Pokémon Ha llegado demasiado lejos Osea lo siguiente Que se presente de Pokémon Que sea la nueva consola La importante de esa GPU Es el uso de su TPU Para la generación de imágenes Intercaladas Me explico Son los cores Que permite la tecnología De subir de FPS a los vídeos Y esa GPU puede hacer eso El problema es que Las empresas tienen que no sé qué Bueno sí Pues no sé que me estás contando Pero puede que sí Que no hay que irse muy lejos Que tú sacas un Pokémon Con los gráficos del Genshin Y la gente se vuelve loca Pokémon no es un juego Que necesite potencia gráfica Pero el arte tiene que ser bonito A lo mejor suena muy exagerado Pero yo te digo Que esto es un juego De la Nintendo 64 Y no estoy muy lejos Esto es un juego de 2006 Esto se ve mejor que el este Es el punto Twilight Esto es de la GameCube Link tiene más detalles Que yo que sé Que cualquier bicho del juego Es que esto es muy duro de ver Es que también Estamos hablando de Zelda La mejor saga de videojuegos De la historia Es que no es justo Lo entiendo Esto es una paja La musiquita Los efectos Una locura Buena fumada Chicos